Hoy en la gana con información de asaltos y todo, que tú tienes resultados. La inseguridad está muy fuerte. La verdad es que no hay buenas noticias. Desafortunadamente, a Alejandra Guzmán también le tocó ser víctima de la inseguridad. Hubo problemas en su casa, se metieron unos asaltantes. Tenemos absolutamente toda la información última y sobre todo... Imágenes exclusivas. Eso es bien importante, Luis. No han visto esta información. Esta información solamente la han visto, la van a ver en hoy. Del presunto culpable, el principal sospechoso, para ser exactos son los términos que utiliza el Ministerio Público. Exacto. Y la caja fuerte que fue violentada y, bueno, por supuesto, testimonio directo. Ayer hicimos un recorrido por todos los lugares donde aparentemente sucedieron los hechos. Vamos a verlo. El pasado 9 de junio se hizo público un asalto en la casa de Alejandra Guzmán. La Cámara de hoy realizó una investigación y logramos reconstruir algunos detalles de los hechos. Nos encontramos a las afueras de la casa de la señora Alejandra Guzmán y el pasado 9 de junio fue asaltada su casa por un grupo de hombres que entraron armados por esta entrada y, por supuesto, asaltaron directamente la caja fuerte de la señora Guzmán. El vigilante de la casa de la Guzmán fue amarrado con cintas adhesivas. Para este momento ya habían desaparecido todo el contenido de la caja fuerte y una camioneta blindada de la Guzmán. Aproximadamente a las 2.45 de la tarde del día del asalto en la casa de la señora Alejandra Guzmán, el policía velador que cuida la casa fue amarrado y lo dejaron privado de la libertad dentro de la casa cuando él se pudo desatar y pedir ayuda vino precisamente a este convento a hacerlo. Y fue 45 minutos después, es decir, aproximadamente a las 4 y media de la tarde, cuando esta zona se llenó de policías porque él había dado aviso del asalto a casa de Alejandra Guzmán. Luis Enrique Guzmán, hermano de la reina del rock, comentó algunos detalles de lamentable atraco cuando él llegó al lugar de los hechos. Había 30 policías en la casa, justo estaba llegando el Ministerio Público y en el Inter llegaron los peritos y el laboratorio portátil de huellas y demás, los reactivos y todo eso. Pero no le hicieron daño a nada, ¿no? Eso está mal. O sea, llevaban las herramientas necesarias para abrir la caja a golpes, con marros y con picos y con cinceles, le dieron durante dos horas hasta que la abrieron, pero no hubo explosivos. Obtuvimos imágenes exclusivas de la caja fuerte violentada y Luis Enrique Guzmán nos comentó sobre el invaluable y valioso hurto. No he querido tocar el tema con Ale de cuánto es exactamente, pero sí había dinero y tenía las joyas más valiosas y regalos de la familia, tanto de mi madre como de mi papá. Entonces ahí sí se llevaron muchas cosas de valor y una buena cantidad de efectivos, sí. Cuatro días después del asalto en casa de la señora Alejandra Guzmán, la camioneta blindada fue abandonada por los maleantes que vaciaron la caja fuerte de la señora Guzmán. Inmediatamente después de que la camioneta fue rescatada en este callejón, fue llevada al Ministerio Público. Precisamente sabían dónde estaban las llaves de la camioneta, sabían dónde estaba el DVR, que es la grabadora de las cámaras, sabían dónde estaba todo, cómo funcionaban los puntos de seguridad de la casa. Luis Enrique Guzmán también nos informó cómo se encuentra Alejandra Guzmán. Pues está muy triste, muy asustada, muy insegura, está muy sacada de onda por lo que ha sucedido. Finalmente y en exclusiva, antes que nadie, la cámara de hoy tuvo acceso a la imagen y el nombre del presunto principal sospechoso del robo. Se trata de Ricardo Bautista, quien fuera chofer de Alejandra Guzmán y a quien ella misma despidió por síntomas de deshonestidad. La investigación continúa y seguro habrá mucho más que decir muy pronto.